Todos queremos ser felices, todos queremos un matrimonio para siempre. ¿Cómo lograrlo? Matrimonio Real te invita a su evento Noches para Dos edición especial, con el tema 5 claves para un matrimonio duradero. Conferencistas desde Estados Unidos, Richard y Cynthia Nicholson, directores regionales de las Asambleas de Dios para Latinoamérica y el Caribe, y expertos en consejería y terapia matrimonial. En la alabanza Pastor Romeo Taracena y su banda, ven con tu pareja y no te pierdas esta oportunidad. Será el lunes 27 de junio a las 19 horas en el Santuario Mayor. Trae invitados, habrá atención de Sala Cuna. Entrada totalmente gratis. Gracias por ver el video.